hola chicos de youtube soy gabriel el atlético y tengo un grano en la cara como dije hoy íbamos a hacer un blog con mi drone entonces vamos a ver el drone volando se preguntarán que por qué tengo el cabello tan alborotado pero es porque como había dicho en el vídeo de más tarde de ahorita me dije que me iba a dar una ducha ya me la di entonces estoy cambiado todo eso ya saben en el cuarto de mi mamá esperen un momento a enseñarle el drone mirad que pedazo de drone es muy es un mini miren la batería su cosa conecta aquí prende luces el control ya verán como vuela extraño el mundo ah 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 i ah vamos al vuelo ah 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 que pasa ah Gente, sirve. En serio, de verdad sirve. No crean que no. Yo era una copa barata, no me hicieron. Mirad ese pedazo de oro. Un momento. Un error ha pasado aquí. El dron ha caído. Se ha dado un golpe con el techo y ha caído. Y se le desconectó la cosita y prendió la luz. Vamos a comenzar de nuevo. ¿Qué pasa? Chicos, es un malentendido. No sé qué le pasa. Vieron que voló. Ahorita lo reviso. Ah, ok. Tenía un problemita. A ver si. Yo creo que va a poner una. La del cambio. Veo ahí. Mirad. Un momento. Te lo reviso. Ahora, mirad. Y ya está. Chicos, el drone tiene algunas complicaciones. Chicos, ya saben. El video acabado hasta aquí. Ya no le queda mucha carga. Es que... Soy un tonto. Soy un tonto. No lo puse a cargar. Ya está descargado. Bueno, espero que les haya gustado el video. Me pico un poco la cabeza por lo mojada que está. Y... No se olviden. Tengo un grano en la cara. Bye.